ahora vamos a dedicar un tema algo de la música al estilo instrumental versión cumbia un tema que vamos a enviar en esa noche para mi gran hermano javier y toma una organización trece para alison chicas gasper el tema que lleva por nombre un poblado en california para toda mi gente de san simón del bravo y todos los primos para ver vamos a bailar señores escucha tema nuevo disco nuevo oye vamos a bailar es el monje brasilva todos hacemos contigo oye rocangelitos crazy se llamó salvo spunky todo soya vivos sin amor siendo por tres veintiuno como maldito niños del olvido no hay ninguno coco yo corre guito barry ponia soldado puro 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 master boy vamos a bailar si mi saludo llega a salir por suerte lupita te amara hasta la muerte como la baila gran chico safari siempre contigo master boy su amor chayo amor 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 ese cosmo chavito chester esa noche parajer parajera master boy esos inicios valencia es divinito roxy de regreso el gary no 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 master boy oye que sabor que corren internacionales gorros espécime pacifo al moloyita esa noche pequeños luki gorros sin amor girajil manager bay para piojo santiago cholo pancho vascos guapa mereski bundin se atar randitos vamos a bailar esa noche el famoso pide pollo el rufo hoy primos sin amor primos forever san simón del bravo esa noche el famoso pico yo rico che para mi hermano cebras ese goto en pollo que dice master boy master boy ajá oye vélez master boy salud por atrajar a los famosos punky primos sin amor primos sin amor princesa vamos a yandel para ivón guantitos infernales vamos a nicolás esa chica dorada una flor una rosa la banda más famosa internacionales internacionales dulce de nacia vélez gracias master boy internacional guanis esa noche los primos sin amor siempre master boy el nano primo sin amor el famoso nigga que empieza la bella chico safari señor perro master boy princesitas de las tres esa noche la niña de los ojos bonitos smiley maridoso trece allá soya chingas esquipe gato canuto chese evito chese para cumbias perros de guerra y hermosísima la niña lo que master boy salud para el famoso de la compañía pacheco siempre va a ser boy una flor reprobados reportamos con vélez un orgullo miguel dos crazy cosmo rojo marocho sapo compañía de jesus master boy esa noche los borros sin amor contento sin cc chamaco locos casacas de caleras cabeza rapada Soy Azaza presente Oye Para Primo Sin Amor Para Leslie Buca Pri Para Primo Sin Amor Activos Internacional Juanis Primo Sin Amor Vamos a bailar Ese perro se ve en Opsacaula Vamos a bailar Arcángel de Sacaulita Pitola Huicholuzi Lupe San Miguelito Sacaula Sello Bien Perro Má, 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 má Masterboy Tanto y Miri, amor, amor, amor Papa la mamá de Miri Para su hermano Querida familia Tanto y Miri, amor, amor, amor Juanita la de los besotes Para Miri y mi niñas fans Esta noche nos acompañan mis llegadas Bienvenidas en este programa El número uno de Amorzón Puebla Masterboy Aunque sí Má, 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 má Masterboy Má, 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 Gracias por ver el video.